Sale. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes y les voy a platicar un poquito sobre cómo ha impactado en uno de los proyectos en los que he estado tomar esta ruta del Big Data y tomar este análisis de datos e irnos por el Business Intelligence hacia una toma de decisiones más ágil. En este, como comentaban, el mundo está cambiando muy rápido. Las comunicaciones se vuelven más complejas, las soluciones, la industria se está haciendo más compleja y esto es no nada más que sea difícil, sino que tiene más aristas, diferentes tipos de soluciones, ya sea hardware, más hacia el software, hacia los servicios. Entonces, nos tenemos que mover mucho más ágil. Entonces, bueno, les voy a contar rapidísimo. Y antes, digo, la verdad es que Ale ya nos dio un rapidísimo de quién soy. También no voy a ir muy rápido, debe ser que esta presentación no es sobre mí, pero ¿quién soy yo? Bueno, yo, como dijeron, soy ingeniería de sistemas computacionales por parte del DEC de Monterrey Campus Estado de México. También estudié una carrera en danza contemporánea en la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Compobello. Mi vida y mi mundo es mi familia, mi hijo Patricio que está por ahí, mi equipo de trabajo y me fascina hacer yoga y moverme, ¿no? Me gusta mucho moverme. Estuve trabajando en Nortel Networks, que es una empresa que ya no existe, pero ahí me desempeñé como Network Engineer. Después estuve trabajando en Excel, que tampoco existe. Es como que maté empresas, pero bueno, así me tocó. Dijo, esta empresa ya fue absorbida por AT&T y estuve ahí trabajando en el área de merca estratégica, mucho del lado de bases de datos. Igual, me tocó hacer mucho data mining y para hacer campañas de merca. Después estuve dando clases un ratito en el TechSem, en prepa, como ITV teacher. Y después me regresé a Nextel, ahí como Data Warehouse Implementation, también del lado de las bases de datos. Y ya después hace casi, bueno, con nueve años y medio, entré a Cisco como Project Specialist. Esto es apoyo, soporte a los Project Managers que estaban en campo. Un par de años después ya estuve como Project Manager con clientes como Johnson & Johnson, BG&E y algunas otras empresas en Estados Unidos principalmente. Y después me enfoqué a liderar grupos dentro de la oficina de proyectos. Y de ahí es donde les voy a platicar un poquito más de la historia que voy a platicar hoy, más bien. Se centra cuando estaba en la oficina de proyectos. Y recientemente me moví al área de Tech, que es un área de soporte dentro de Cisco. Y bueno, lidero ahí un grupo de 16 ingenieros. Mi personalidad o mis fuertes son, soy una persona que le gusta mucho conectar y soy persona pionera. Me gustan mucho las cosas nuevas, hacer las preguntas que nadie ha hecho, probar soluciones nuevas o intentar ideas nuevas. Eso es algo que a mí me llena energía y como ahí lo dice, yo me siento súper energizada cuando estoy pensando en una posibilidad. Por eso para mí Cisco es la empresa para trabajar, porque ahí literal es el eslogan, ¿no? O sea, el bridge que hace posibles las cosas, ¿no? De que entre una probabilidad o una mejora y una situación hay una posibilidad y es un puente. Entonces, nos gusta hacer ese puente. Entonces, una vez que les platiqué de eso, les cuento. Vamos a platicar por qué se hizo este modelo de trabajo de BI, de Business Intelligence. ¿Cuál fue el impacto que tuvo? Y un poquito de detalles. Y posteriormente ya estaríamos entrando a las preguntas que puedan tener ustedes, con un chuto, lo que pueda contestar. Si os contesto lo que no, si os investigo, lo mandamos después. Entonces, bueno, ¿por qué surgió esta necesidad? Como ya les platicé un poquito, estuve trabajando en la oficina de proyectos dentro de Cisco. Y como todo lo que ya platicé hace un rato, empezó a crecer muchísimo. Empezamos a atender una industria que se vuelve cada vez más compleja, más ágil. Y empezamos a tener una necesidad de información que no era acorde a lo que estábamos recibiendo. Nosotros estábamos acostumbrados a recibir ciertos reportes, con cierta cadencia. Y de repente era tan grande lo que necesitábamos y tan rápido que cuando nos llegaba el reporte, la información ya no era tan accurate. O empezamos a tener que revisar diferentes fuentes de información. Y para cuando tomábamos la decisión ya era muy tarde. O se tomaban decisiones muy apresuradas que no eran tan accurate. O nos tardábamos demasiado tiempo en tomar la decisión y demasiadas personas. Lo cual, al fin de cuentas, se traduce en mayor horas dedicadas a correr reportes, a tomar decisiones. Y pues eso se traduce en dinero. Al fin de cuentas, cada hora que nosotros usamos dentro del trabajo es dinero que se está pagando. Entonces, bueno, necesitábamos un modelo de Analytics mucho más robusto para poder escalar y poder llevar el negocio. Entonces, empezamos a idear cómo podemos mejorar nuestra productividad. Cómo podemos dejar de estacionarnos tanto tiempo en tomar una decisión, pero sí tomarlas bien. Porque de repente, como les decía, empezábamos a tener una tendencia a tomar la decisión. Pero estaba mal tomada. O sea, bueno, no mal ni bien. Si no está fundamentada con los hechos, ¿no? Que es lo bueno y lo importante de tener tanta información, pues usarla, ¿no? Y también estábamos en busca de construir algo que fuera escalable en la medida en la que vamos creciendo como equipo. Que pueda ser usado para todos. Que no sea de, bueno, pues yo ahorita me saco este chivo que construyo y con mis manos. Pues igual y está fácil cuando tienes 10 personas. Pero cuando empiezas a tener 50, 100, 200, va a ser muy difícil sacar esto de manera como artesanal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y mejorar la eficiencia de nuestra oficina de proyectos que está dentro de una organización que se llama Customer Experience Centers. O, por decir otra cosa, buscamos la modernización. Y por otro lado, también, otra de nuestras prioridades de negocio en ese momento era formar un modelo operativo de nuestra oficina de proyectos. Y queríamos, a través de una función que era la de Tools and Reporting, poder reducir el número de sesiones de decision making al menos al 10% a la semana. Y cortar al menos la mitad de personas que tuvieran que estar involucradas. Porque antes era, digamos, el reporte A sumado más con el B, más el C y el D. Y pues cada uno era ocurrido por alguien diferente, en diferentes bases de datos. Y, pues, era mucha gente la que estaba involucrada en esto. Y, bueno, en corto, tomar decisiones más rápidas, pero mejores. De manera más inteligente. Como dicen por ahí, work smarter, not harder. Y, bueno, ¿cuál era nuestro reto? Nos tomaba mucho tiempo generar reportes. Teníamos 20 fuentes diferentes de información. Lo cual se vuelve una locura. Sobre todo si se está haciendo, insisto, de esta manera como artesanal. Si ya se hace con una herramienta que está dedicada a hacerlo con AI, pues es mucho más rápida las búsquedas, ¿no? Y se súper automatiza. O sea, teníamos 10 recursos generando los diferentes reportes yendo a estas diferentes fuentes de información. Y calculamos que cada cuarto, alrededor de 170 horas, eran utilizadas para sacar este reporteo para un equipo que en ese entonces era de 140 personas y que contaba con 14 funciones de la oficina de proyectos. En ese entonces, ya ahorita, la verdad, la oficina ya creció. Ya no estoy ahí. Pero, bueno, eso fue lo que detectamos en ese tiempo. Y el tiempo simplemente para construir el reporte. Y para las juntas de decisión, teníamos una o dos juntas a la semana para tomar decisiones de staffing. Esto es, si llegaba un nuevo proyecto, ¿quién era la persona adecuada para tomar ese proyecto? Con base en su disponibilidad al futuro, con base en el tiempo que, bueno, el seniority de esta persona. O sea, si el proyecto era complicado y era con un cliente muy fuerte que tiene un proyecto con el cual invirtió mucho dinero, quizá no vamos a poner a la persona que acaba de entrar, ¿no? Entonces vamos a buscar a una persona que tenga muchísimo más experiencia, que conozca a este cliente o al menos estos servicios. Y, bueno, todas esas decisiones se tenían que tomar de manera muy accurate con base en facts. Por eso nos teníamos que tomar, pues, dos veces a la semana, juntarnos para tomar esa decisión correctamente. Teníamos a cinco managers y tres líderes de equipo en cuatro llamadas diferentes de staffing. O sea, esto es, además de las que nosotros tomábamos internamente, tomábamos unas llamadas con los staffers, con gente de otras organizaciones dentro de Cisco, en donde estas siete personas estaban en cuatro juntas diferentes tomando una decisión o compartiendo la decisión, lo cual era demasiada gente. Igual teníamos cinco sesiones diferentes por manager para revisar el overview de cada equipo, lo cual también era, pues, un número ridículo de juntas, sinceramente. Pero, bueno, era lo que nos daban en ese momento nuestras herramientas. Y teníamos cinco diferentes reportes para entender el performance del equipo. O sea, esto es cuántas horas están dedicando proyectos, qué número, cuántos trainings, cuántas certificaciones están teniendo las personas, número de escalaciones, etcétera, ¿no? Esos eran muchos reportes que había que revisar y muchas tomas de decisiones que hacer. ¿Qué es lo que se propuso y se trabajó? Tener estos cuatro dashboards a través de, y ahorita me voy a ir un poquito más al detalle del BI, o sea, tampoco les voy a platicar así de los cables, porque en realidad, pues, yo vengo a platicarlo mucho más de alto nivel. Yo lo viví como el manager del equipo, pero, bueno, lo trabajé con ingenieros, con project managers que estuvieron dedicándose a esto. Primero empezamos incluso por decir, ¿cómo con scripts de Python podemos automatizar esto? Porque la verdad es que se está volviendo, pues, inhumano. Bueno, no inhumano, pero lo estaban haciendo project managers. O sea, estas personas que estaban haciendo los reportes eran personas que deberían estar, pues, con el cliente, ¿no? Haciendo su planeación, haciendo sus forecasts, sus costos, su change management, etcétera. Y los teníamos aquí haciendo reportes, ¿no? No era lo correcto. Entonces, bueno, empezamos con esos scripts y después se dio la idea. De hecho, uno de los project managers trajo la idea de utilizar Power BI para simplificar esta vista. Pero ahorita les voy a platicar los detalles. Entonces, sacamos estos cuatro dashboards. Uno, que era el dashboard para los managers, en donde se veía el performance de los equipos. Estas dos no son más que unas maneras con las que se mide la utilización de los recursos. También ahí nos mostraban en ese mismo dashboard los trainings y certificaciones de las personas, de los equipos, los recognitions que tenían. O sea, estos son los reconocimientos que les daban los clientes y los stakeholders internos. Tenemos el número de escalaciones que son también súper importantes porque esos son indicadores para nosotros para ver si tenemos que tomar alguna acción, dar algún entrenamiento o qué hay que hacer, ¿no? Igual simplemente platicar con el empleado para ver qué es lo que está pasando con el colaborador. Y el nivel de adopción que tienen nuestros servicios, ¿no? Porque nosotros somos un grupo que ofrecemos estos servicios, pero no somos el único grupo dentro de Cisco que los ofrece. Entonces, lo ideal es que nosotros vayamos atendiendo más y más proyectos. Y es un número que nos gusta monitorear. Y que la propuesta era tener todos estos números en lugar de 10 reportes diferentes, poder tener un dashboard donde pudiéramos ver todo eso en una simple vista. También el staffing dashboard, en donde pudiéramos ver en una misma vista, en un mismo dashboard, cuáles son los requests que teníamos, cuáles eran los proyectos que necesitaban un project manager, cuál era nuestro capacity, esto es, si hay 10 proyectos en el pipeline, cuántas personas disponibles tenemos. Si no tenemos, pues, ver si es necesario contratar, ver si es necesario hacer algún reacomodo para ver cómo atendemos esos requests. O incluso si tenemos que capacitar a alguien para que lo pueda tomar o levantar la mano y decir, ahorita no podemos. La capacidad, las capabilities, como le dije también hace un momento, o sea, si es una persona que acaba de entrar al equipo, quizá tengamos que mandarlo con alguien para que lo apoye. O si es alguien que no conoce de este tipo de proyectos, darles un entrenamiento o algún apoyo. Y, bueno, el pipeline incluso, porque los requests más bien ya son los que están listos para tomarse, el pipeline es, ok, qué viene, ¿no? Qué es lo que ventas está ya armando con los clientes para podernos nosotros preparar. Quizá vienen proyectos nuevos de cloud o de algo que nosotros tal vez no tenemos tanta experiencia, pues, entonces, si saben qué, nuestro siguiente entrenamiento va a tener que estar enfocado en cloud porque es lo que viene. Son los proyectos que se están vendiendo, ¿no? Por decir algo. También estábamos proponiendo, se propuso y se trabajó un delivery management, portfolio and delivery management dashboard. Esto es para las personas que manejan los proyectos, un portafolio de proyectos, o son delivery managers, o sea, personas que manejan a una cuenta, manejan el delivery de una cuenta, por ejemplo, no sé, el delivery manager de Bimbo, por decir algo. Este, poder, que esas personas puedan ver las métricas financieras, cuánto hay de revenue, cuánto se ha vendido, cuánto nos ha costado lo que llamamos de proyectos, cuánto tiempo nos falta para completarlos, si tenemos ya algunos humes rojos, tenemos que tomar algunas decisiones importantes, ¿no? Y el tracking del delivery, cuando vamos a terminar, necesitamos meter más gente, necesitamos recortar, etcétera. Y, finalmente, uno financiero y de gobernanza, que es donde veíamos el revenue por las cuentas de los project managers y la salud financiera de este grupo de proyectos, para que también ver si necesitábamos tomar algunas decisiones, más a nivel apoyar a los project managers, ¿no? Que la oficina de proyectos es un grupo de project managers que están trabajando en este equipo donde se les apoya con todo lo que necesite para desempeñar su trabajo en diferentes organizaciones, diferentes proyectos. Entonces, van moviéndose proyecto en proyecto, aunque su equipo base quizás la PMO y ese es su manager funcional, ellos tienen, de repente, diferentes líderes, dependiendo del proyecto en el que se encuentren. Entonces, a nosotros, cuando yo les hablé aquí del portfolio del delivery manager, quizás el delivery manager es el dueño de ese proyecto, de ese programa, y a él le interesa, como le decía, igual, cómo está moviendo el proyecto y los números de BIMBO, pero a nosotros como oficina de proyecto nos interesa ver cómo está la salud de los proyectos de todos los project managers que trabajan en nuestra oficina, para ver cómo les podemos apoyar, qué herramientas necesitarían ellos para mejorar sus números, ¿no? Y que, a fin de cuentas, cuando haya más proyectos, los traigan a nosotros y no a las otras organizaciones que también entregan proyectos. ¿Y cuál fue el impacto de estos cuatro dashboards? Pues, savings de productividad. Esto es que el tiempo para tomar una decisión, el tiempo para las cosas, pues, fue mucho más ágil, fue mucho más rápido. Igual no necesitábamos ya 10 personas involucradas. Había un par de personas involucradas o uno que preparaba todos los dashboards y otra persona que los presentaba. Y esto es porque muchas de las cuentas de información eran las mismas. Y en lugar de tener que repetirlo, pues, se automatizó esta parte. Y también bajar todo esto, este trabajo que realmente no era de valor, que igual era, como les decía, todos bajar 7 veces los diferentes reportes en sus diferentes computadoras. Esto es ya, hay un reporte centralizado y la máquina lo hace todo, ¿no? El código, más bien. Y específicamente del staffing dashboard, pues, también, además del tiempo, que mejoramos en el accuracy, no sé si me fue la palabra, pero en hacer el staffing más adecuado, ¿no? Si antes igual teníamos a nuestra disposición cierta información, ahora tenemos más y mucho más rápido y de mayor calidad. Entonces, podemos asignar a la persona que está más capacitada y que sí tiene tiempo para atender ese proyecto, ¿no? Y, entonces, nos evitamos el error de que porque nos corrieron el reporte, pero cuando llegó a nuestras manos ya se actualizó y nosotros asignamos a alguien que resulta que ya tenía otros proyectos, ¿no? Entonces, pues, eso se traduce en una mala experiencia para el cliente y para los otros también stakeholders internos. En el de Portfolio and Delivery Management, pues, también mejora y facilita hacer negocios y mejora el tracking de estos números. Y también el de Financial and Governance, pues, mejorar el performance del equipo. Entonces, pues, eso se traduce en una buena experiencia de nuestros clientes y en que nos busquen más, haya más inversión en nuestro equipo, traigan más gente, porque ya saben qué, nos gusta muchísimo cómo lo hacen el Customer Experience Center de México y queremos que haya más gente ahí, porque ahorita ya todos están ocupados, ¿no? Por ejemplo, es lo que estamos buscando y lo que se está logrando. Y ahora, un poquito más a detalle que pasó, que es como lo mismo que les acabo de platicar, pero un poquito más coloquial. Es, bueno, teníamos a los managers y nos saben que tenemos demasiado tiempo revisando dashboards y reportes. O sea, tengo miles de otras cosas que hacer, ¿no? También necesito reportes y dashboards customizados. O sea, a mí, gente, o sea, está muy bien, porque también tenemos muchos buenos dashboards en Tableau, pero son muy generales. Entonces, nosotros queríamos algo bien específico y nos tardábamos mucho, ya lo dije, en generar estas vistas. Y los colaboradores también decían, saben que esto de estarles haciendo estos dashboards a los managers, se está haciendo cada vez más complejo y es, no me da tiempo, ¿no? Porque tengo que atender a mis clientes. Y también, ¿cómo puedo ver yo el performance en un solo lugar, no? Yo sé que hice estas certificaciones, sé que tuve ciertas escalaciones, pero no tengo un lugar donde ver cómo estoy, ¿no? Y, entonces, la propuesta de solución fue involucrar una herramienta de business intelligence, donde a través del manejo de bases de datos en la nube, que sea la misma base, como les decía, lo voy a hacer baja y baja reportes, y duplicando sería todo en la nube y poder generar un proceso consultivo ad hoc, lo que nosotros necesitábamos. Se generaban reportes que se pueden consultar en la red y también lo teníamos en el teléfono, lo cual a mí me encantaba. Me acuerdo cuando propusimos esta idea, a mí me la propuso, le decía un project manager, o sea, el traer el Power BI. Empezamos a armar el business case, lo presentamos a nuestros ejecutivos, pues, para la inversión. Y me gustó mucho que lo teníamos en el teléfono. Yo le decía, Siri, por favor, dame el estatus en mi equipo. Ya me presentaba si esta es su utilización, estas son sus métricas, sus escalaciones, etcétera. Y, bueno, eso fue lo que nos ayudó a mostrar, ¿no? Hacer un showcase de este, del impacto que tendría en tiempo, en tiempo de toma de decisiones, incluso de los individuos que estaban generando los reportes. Y, bueno, lo que pasó es que había antes 5 dashboards que integraban más o menos 10 KPIs, o Key Performance Indicators, por dashboard, en lugar de, más bien, eso es lo que se generó, los dashboards que les había enseñado, en lugar de los 20 Excel que, bueno, archivos de Excel que teníamos antes, ¿no? Y, en general, se redujo en un 75% los tiempos de creación de estos reportes. Entonces, bueno, eso impactó de manera muy positiva. Como les enseñaba hace rato, cada cubo alrededor de 70 horas fueron salvadas, incluyendo los cosas recurrentes y cambios que se pedían muy ad hoc. Y, bueno, esto a final de cuentas se traduce en dinero, se traduce en tiempos que estos project managers puedan estar con el cliente, ¿no? Este era el tiempo que se había estimado para ese año fiscal si seguíamos sin implementar el BI. Esto era el tiempo que se estimaba tener una vez que nos llegan el BI y este fue el tiempo actual, ¿no? O sea, el tiempo realmente que se dio, que era, pues, mucho mejor del que habíamos estimado. Entonces, bueno, esto nos ayudó, como les decía, mucho con el business case. Y también de manera cualitativa tuvimos muy buen feedback, que esto es de los directores de las diferentes cuentas, nos decían, ¿sabes qué? Eso porque nosotros los enseñamos desde nuestra oficina de proyectos, nos trabamos estos dashboards y decían, yo quiero tener estos dashboards, ¿cómo lo hago? Hasta nos querían ya como contratar. Nosotros no nos dedicamos realmente a esto, lo hicimos como un proceso de innovación y automatización interna, realmente un equipo de trabajo que son las personas de business operations que podrían realmente hacerlo, ¿no? O sea, como trabajo. Nuestra función de trabajo realmente es break managers. Pero, bueno, los canalizamos con sus equipos de operations y estoy segura que lo pudieron lograr. Los líderes de funciones del modelo operativo estaban muy contentos. La verdad, era como de la noche a la mañana lo rápido que podían obtener los dashboards y lo fácil que era tomar decisiones con esto ya en una misma pantalla, tener toda la información que necesitábamos, ¿no? Con mejores resultados. Y, bueno, los managers, pues, la verdad es que y siendo una de ellas, era muy padre poder tener la información al instante, porque no les digo, no hay que esperar a que se gane el reporte. El BI lo hace muy rápido, simplemente consulta y te lo da en el momento en el que tú lo quieras, ¿no? Poder conocer el performance de mi equipo en el momento que yo quisiera que estuviera actualizado, era para mí también muy, muy bueno. Y también cuando yo tenía mis revisiones de performance o mis discusiones uno a uno con la gente, pues, era muy fácil para mí decirles, miren, aquí es cómo vas, nos queremos ir hacia acá, etcétera. Entonces, sí nos dio muy buenos resultados. Y, pues, aquí les doy nada más una probadita de cómo se veían. Digo, no creo que, o sea, no se alcanza a ver, así que no estoy aquí con información confidencial, pero sí me interesa que vean más o menos los managers como veíamos en un mismo dashboard nuestro porcentaje de utilización, nuestro porcentaje de compliance de diferentes cosas que nosotros teníamos que cumplir. Las tablas del staffing, aquí teníamos los requerimientos, aquí teníamos la gente disponible y sus capacidades, ¿no? Y también el delivery de los diferentes proyectos, revenue, los costos de las diferentes cuentas o de los diferentes grupos de trabajo. Y, pues, esto es lo que yo les quería platicar, cómo el business intelligence cambió nuestra vida en el área de la oficina de proyectos del Customer Experience Center aquí en México. Fue un proceso, un proceso microinnovación en donde automatizamos el proceso de reporteo y nos trajo muchos beneficios de costos y, la verdad, de satisfacción. Y, pues, con esto me gustaría agradecerles. Y abrir el foro a preguntas que puedan tener al respecto. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. 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 Gracias.